Hola a todos, llegándoles aquí con una reacción de lo que ha sido el partido de vuelta de México frente a Honduras. México que ha ganado 2 a 0 en tiempo regular y luego se han ido a tiempos extras y después penales en donde gana México por lanzamiento de penales. Entonces repasemos un poquito lo que fue el partido. México que domina casi todo el partido, presiona bastante desde el primer minuto. Creo que el primer tiempo fue un poquito más fácil para Honduras que el segundo tiempo. Inclusive Honduras tuvo algunas ocasiones de gol en el primer tiempo, pero Honduras que casi todo el partido jugó un poco más tirado atrás, pues buscando sostener el marcador y México que seguía presionando y presionando hasta que por fin a través de Luis Chávez por medio del balón parado en un tiro libre hace un golazo Luis Chávez. Y bueno, en el segundo tiempo México todavía ha hecho más variantes, se suman más al ataque y han tenido muchísimas ocasiones de goles. Entonces, por ahí en los últimos 15 minutos tuvieron unas 4 opciones clarísimas que miré yo. Creo que 2 de Julián Quiñones y por ahí otras 2 de Montes. Y bueno, de último, en tiempo de reposición, creo que como al minuto 11 o minuto 10, no me acuerdo, anotan con gol de, a ver quién hace el gol, Edson Álvarez creo que hace el gol. Y bueno, un poquito de polémica, un poquito de frustración de parte de los hondureños, porque el árbitro había dado 9 minutos, pero extiende el tiempo hasta que llega el gol de México. Entonces, por ahí un poquito de frustración por parte de los hondureños, pero creo que el motivo había sido de que estaban atendiendo a un jugador o algo así, hubo una lesión, creo que por ese tema fue que se extendió un poquito el partido. Pero bueno, se van a tiempos extras, en tiempos extras no pasa tanto. Por ahí creo que destacar al Chinito Huertas, que fue uno de los mejores jugadores de México. Y creo que de lo peorcito que ha tenido México fue Jorge Sánchez. La verdad que un partido muy malo para Sánchez. Pero bueno, en fin, a través de los penales logra avanzar México a la Copa América. Y creo que de momento se mantendrá Jaime Lozano en el banquillo de la selección mexicana. Creo que es un resultado que no van a estar contentos la prensa ni la afición, pero pues por lo menos sí logran la clasificación, ¿verdad? Pero todavía quedan ahí dudas en cuanto al rendimiento de la selección de México. Por su parte, Honduras, la verdad que ha luchado bastante en Honduras. Lo ha dado todo en la cancha hasta el último minuto. Y no, pues felicitar a Honduras que se entregó, hizo lo mejor que pudo. Y bueno, creo que la selección de Honduras, a pesar de no haber clasificado directo, sí va por buen rumbo con este proceso de Reynaldo Rueda. Y ahora se estarán enfrentando a Costa Rica, buscando un boleto a la Copa América a través del repechaje. Entonces, eso ha sido mi análisis del partido. Comenten abajo cómo vivieron el partido, qué les gustó, qué no les gustó. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse al canal y ahí nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.